Muchísima manzana y poca harina. Ese es el secreto de esta delicia. En tan solo dos o tres minutos. Precalienta tu horno a 180 grados con calor superior e inferior. Necesitas tres huevos medianos, una pizca de sal, cuatro cucharadas de azúcar, que son 60 gramos. Tienes que batir los huevos con el azúcar hasta que dupliquen su volumen. 100 mililitros de leche, que es medio vaso. La ralladura de la piel de medio limón. 30 gramos de mantequilla derretida. Tamiza cuatro cucharadas de harina de trigo común, todo uso. Si te gustan las recetas fáciles y económicas, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar las notificaciones con la campanita. Media cucharada de levadura química o polvo de hornear. Remueve con tu varilla o espátula hasta que no quede ni un solo grumo. Necesitas dos manzanas grandes. Tienes que pelarlas y partirlas en trocitos muy finos. Vierte los trocitos de manzana en la mezcla anterior. La manzana se oxida muy rápido. Puedes poner un poquito de zumo de limón por encima para que no cambie de color. Mi molde tiene 18 centímetros de diámetro. Vierte la mezcla en el molde. Puedes poner un poquito de azúcar y unos daditos de mantequilla por encima. Mételo en tu horno a 180 grados una hora. Cuando esté fría, puedes pintarla con un poquito de mermelada de melocotón, azúcar o mantequilla. Está deliciosa. Tenéis que probarla. Espero que te haya encantado esta receta. Si quieres apoyar mi canal, no te olvides de dejarme un buen like a este vídeo y un comentario por aquí abajo. Si no te quieres perder mi próxima receta, puedes suscribirte gratis. Hasta el próximo vídeo, amigos.